mis queridos hermanos que no se acuestan sin antes escuchar el proverbio para cada noche son muchos los vídeos que hemos subido a nuestro canal para que escojan el que quiera pero el de esta noche es muy especial para tener una experiencia nueva con cielos abiertos te invito también mi querido hermano hermana que ahí coloquen ahí en la manito izquierda un me gusta hasta que quede azul la manito sí y suscribirse es importante colocar un clip en la campanita para tener el alerta cada vez que subimos los vídeos a nuestro canal ahí tenemos variedad de vídeos si tienen alguna petición muy especial el ministerio intercesión orará por ti por tus necesidades pueden enviarnos la al número de whatsapp 311 4 94 93 91 o al correo electrónico pucomin arroba gmail punto com en el proverbio para esta noche sabemos que esta palabra te renueva transforma y sana todo tu ser lucas 2 del 8 al 19 cerca de belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas de pronto se les apareció un ángel del señor y la gloria del señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo pero el ángel les dijo no tengan miedo porque les traigo una buena noticia que será motivo de alegría para todos hoy les ha nacido en el pueblo de david un salvador que es el mesías el señor como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un estado en aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a dios y decían gloria a dios en las alturas paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor cuando los ángeles se volvieron al cielo los pastores comenzaron a decirse unos a otros vamos pues a belén a ver esto que ha sucedido y que el señor nos ha anunciado fueron de prisa y encontraron a maría y a josé y al niño acostado en el establo cuando lo vieron se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores maría guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente palabra de dios hermanos señor envía ángeles a traer buenas noticias experimentar la gloria de dios los ángeles son espíritus de dios para auxiliar a los hombres protegernos cuidarnos y batallar en los momentos más difíciles y ellos luchan y alejan al devorador que esté haciendo daño en nuestras vidas salmo 91 del 3 al 5 sólo él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estará seguro su fidelidad te protegerá como un escudo no tengas miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día sólo él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estará seguro pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estará seguro te cubrirá con sus alas y bajo ellas estará seguro mi querido hermano hermana que está haciendo cada noche los proverbios para tener un sueño restaurador hoy este proverbio es maravilloso como encontramos ahí estas promesas para poder dormir tranquilos dice en el salmo 91 no tengas miedo a la noche ni a las plagas que llegan con la oscuridad por eso hermano hermana si tú pides al señor que te acompañe dice ahí el salmo porque él enviará a sus ángeles para que te cuiden y te protejan es una promesa así que puedes acostarte en paz sabiendo que del cielo y llegarán millones de ángeles porque la presencia de Dios está siempre con nosotros siempre y cuando le invitemos a que nos acompañe que durante el sueño tengamos nuevas experiencias celestiales ¿no? por ejemplo con San José él estaba muy confundido San José tenía dudas le faltaba el discernimiento ¿sí? la gracia de Dios el conocimiento para que el Señor le revelara la verdad quizás tú estás en esta noche con preocupaciones grandes no sabe qué hacer en el día de mañana porque hay mucha confusión temor angustia no te preocupes el Señor mientras duerme así como lo hizo con José le dio una gran revelación le dio la respuesta el Señor también te va a dar la mejor respuesta así que procura hacer estos proverbios mínimo por nueve noches para que encuentres la solución porque Dios te va a dar esa respuesta para que tu vida sea esplendorosa mire mi querido hermano hermana que hoy el proverbio para cada noche y así dormir tranquilamente habla sobre la revelación que Dios le hace a los pastores dice que era de noche y de pronto llegó la gloria de Dios sobre ellos y les mostró la luz el resplandor hermano no te extrañes que una noche de estas cuando estés haciendo este proverbio de repente sienta esa experiencia sobrenatural como un ángel viene a traer la mejor noticia la respuesta a lo que tú estás esperando mi querido hermano solamente cree y así como aquellos pastores llegaron millones de ángeles porque la gloria de Dios descendió yo sé que en tu vida también una noche de estas millones de ángeles van a descender ahí donde tú estás dormido donde tú te acuestas para dar la respuesta a tus preocupaciones por eso no te afanes por el mañana porque el mañana está en manos de Dios solamente entrega todo al Señor de la gloria porque como él dice que enviará a sus ángeles para que te cuiden en la noche en el día donde quiera que vayas aprópiate de estas promesas y confía en el Señor mi hermano hermana que no dejas pasar una noche sin hacer estos proverbios que tenemos ahí en nuestro canal YouTube son muchos pero el de esta noche es algo muy especial porque es apropiarnos de la promesa donde el Señor dice que enviará miles y miles de ángeles para que nos cuiden y nos protejan donde quiera que estemos la gloria de Dios va a descender millones de ángeles van a estar a tu derecha izquierda rodeando tu cama rodeando tu sueño y la gloria de Dios va a descender sobre ti como lo hizo allí con los pastores resplandecerá allí donde quiera que tú vayas de ahora en adelante vamos a hacer la oración digamos Padre celestial quiero entregar mi sueño para que seas tú enviando miles y miles de ángeles para que mi almohada esté custodiada por ángeles de la paz ángeles del sueño los santos ángeles de la prosperidad los santos ángeles de la abundancia para que durante dile al Señor durante mi sueño esa corte de ángeles que tú envías para cuidar de mí estén protegiendo batallando por todas estas preocupaciones que he tenido durante el día entregue hermanos esa preocupación tan grande que quizás te está arrebatando la paz no te dejes llevar por las por la angustia ni por el temor solamente descansa en las manos de Dios que todo lo puede y que quiere lo mejor para sus hijos habla en este momento con Jesús ahora dile el Señor es mi pastor nada me faltará oh sí querido Jesús sé que el sueño no me va a faltar la provisión tampoco me va a faltar sé que dormir dentro de la gloria de Dios el despertar es maravilloso el resplandor es grande tendré un día donde brillaré donde quiera que vaya porque tu luz me acompaña y podré ver caminos abiertos nuevas oportunidades podré sentir la verdadera paz y sé que todas estas preocupaciones desaparecerán porque la gloria de Dios andará donde quiera que yo vaya como dice tu palabra la luz te seguirá esa luz divina esa luz que muestra las oportunidades para mejorar en todo nuestros sueños planes y proyectos por eso en esta noche quiero sentir la plenitud y así como estos pastores que sintieron que la gloria de Dios descendió sobre ellos también sé que durante este sueño la gloria de Dios estará se posará sobre mi vida sobre mi casa sobre mis seres queridos y será un amanecer nuevo un amanecer glorioso por eso cierro mis ojos para que tú veles día y noche siempre que cada noche sea un nuevo vivir contigo oh Dios porque sé que estaré protegido y nada ni nadie como dice hoy la promesa del salmo me podrá hacer daño ahora mi querido hermano hermana pide una bendición especial y recibe la para que puedas entrar a un profundo sueño y amanecer con nuevas ilusiones y nuevos proyectos amén la bendición de Dios todo Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y nos acompañe amén mientras se escucha esta música celestial pueden repetir esta promesa miles de ángeles descienden sobre este lugar y la gloria de Dios resplandece sobre mí miles de ángeles descienden en este lugar y la gloria de Dios resplandece sobre mí y la gloria de Dios de Dios y la gloria de Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.